Todas y todos, muchas gracias por acudir a esta conferencia para anunciarles que esta mañana aprobamos en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen que reforma los artículos 4 y 73 para elevar a rango constitucional el derecho humano al cuidado para lo que se crea el Sistema Nacional de Cuidados. Esta iniciativa fue promovida por quienes me acompañan en esta ocasión, el diputado Ernesto Palacios, las diputadas Lorena Villavicencio, Paola González Castañeda, Wendy Briseño, Rocío del Pilar Villaraos. Es propuesta de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, lo cual me llena de satisfacción, de alegría compartirles que esto fue gracias a que ellas y ellos recogieron no solamente propuestas que de su propia iniciativa redactaron, sino también con las aportaciones de las organizaciones quienes trabajaron activamente con nosotros para que este dictamen fuera logrado hoy en comisiones. Esta iniciativa es relevante porque obliga al Estado a promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres por igual para brindar y recibir cuidados, toda vez que esta tarea tradicionalmente sea asignado a las mujeres, por lo que es un tema de justicia, de igualdad sustantiva. En esta época de pandemia, esta tarea se ha recrudecido entre las mujeres, por lo que es necesario generar condiciones en la materia. De ahí la necesidad de elevar a rango constitucional el reconocimiento del derecho a cuidar y ser cuidado en el marco del Sistema Nacional de Cuidados. Se reformarán el artículo 4º y 73 para que se reconozca expresamente el derecho de toda persona al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, así como a cuidar siempre y cuando esto último lo haga en plena libertad para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera. Se garantiza el derecho al cuidado digno para lo que se implementará el Sistema Nacional de Cuidados, que incluye tanto su dimensión económica, social, política, cultural y psicológica. Expresamente se reconozca que tendrán prioridad en dicho sistema las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas y niños, personas mayores, quienes vivan en condiciones de extrema pobreza y a las personas que realicen actividades de cuidado de las anteriores sin remuneración alguna. En este contexto, se reconozca el derecho de toda persona a decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses. Esto algo muy argumentado por la compañera Lorena Villavicencio. Se establezca la facultad para que el Estado de promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades del cuidado. También darle competencia al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de cuidados, en el que se dispongan, entre otras cuestiones, los términos de la concurrencia entre la Federación, las entidades y los municipios de marcaciones territoriales, en el caso de la Ciudad de México, sobre el Sistema Nacional de Cuidados. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, así como a los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. En términos de lo dispuesto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Por último, quiero señalar que este dictamen da un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión genere la Ley General de la Materia para regular la concurrencia de los municipios, entidades federativas y federación, para regular la concurrencia del Sistema Nacional de Cuidados. Esto no es una cosa que estemos apenas mandatando, se está construyendo de manera conjunta en el Senado de la República el Sistema Nacional de Cuidados, es en esa Cámara en donde se está construyendo la habilitación institucional del sistema y bueno pues daríamos parte a que ellas y ellos en el Senado nos alimenten con esta propuesta. Por último, agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la configuración del dictamen, a María Fernanda Busquets Mendoza, de CENEPAS, Asociación Civil, a Marcela González González, de Justicia para Pacientes, Asociación Civil, a Laura Acosta, Cuestionando la Inclusión, Asociación Civil, María Lu Castro, de FINDEDIS, Asociación Civil, a Margarita Garfias, Sodelba Alavés, Familias y Retos Extraordinarios, Asociación Civil, Asociación Civil, Yo Cuido México, Asociación Civil, a Katia de Artigues, de la Asociación Civil, Yo También, Teresa Escorza, de ICJ, perdón, esa no se… y a Human Rights Watch, que también nos propuso una redacción sobre las personas mayores. Esta es una etapa distinta en donde en la Constitución Política le estamos dando cabida a una serie de iniciativas de la ciudadanía que además mis compañeras y compañeros de este grupo parlamentario se han encargado de recoger y hacer valer el día de hoy. Le doy la palabra a mis compañeros. Lorena. Bueno, primero que nada, creo que es importante distinguir el esfuerzo que ha estado haciendo al frente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la diputada Leida Alavés, donde se nota claramente su llegada, porque se han venido dictaminando muchas iniciativas que estaban rezagadas. Con esta iniciativa del Cuidado Digno y del Sistema Nacional de Cuidados, estamos dando una respuesta puntual y contundente a esta agenda femenina que hoy se está exigiendo desde las calles con el movimiento amplio de mujeres y feministas. El derecho al cuidado es un tema que, como se dijo hace unos momentos, que se aprobó el dictamen, que se coloca, que se saca del espacio privado para colocarlo en el espacio público y politizarlo como un asunto de derechos. Esta labor, la labor de cuidados, ha sido históricamente invisibilizada y con este reconocimiento constitucional la vamos a visibilizar. Y quiero nada más ofrecer algunos elementos, porque me parece que a Leida fue muy completa en su intervención, pero sí decirles nada más para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado. De acuerdo a las estadísticas del INEGI, el valor de trabajo no remunerado que hacemos las mujeres en este país, en labores domésticas y de cuidados, tiene un valor de 5 millones 524 mil millones de pesos. Esto quiere decir que hemos sido las mujeres las que hemos amortiguado este tema, que si se hubiera pagado esto implicaría en términos presupuestales. Entonces, la primera gran noticia es que el cuidado dejará de verse con este tipo de iniciativas es lo que pretendemos hacer como un monopolio exclusivo de las mujeres para convertirse en los cuidados en un tema de corresponsabilidad, no solamente de las mujeres y sus familias, sino de la sociedad, del Estado y del mercado. Así debió haber sido desde un inicio, porque justamente por esta idea que se ha sostenido a lo largo de muchos años, a las mujeres nos han confinado al espacio privado y eso ha sido en detrimento del ejercicio de nuestros propios derechos, nuestros derechos incluso a nuestra autonomía, lograr nuestra autonomía y nuestra participación política, porque eso también favorece el hecho de que se haga corresponsabilidad, que se dé como un elemento de corresponsabilidad a los cuidados, pues evidentemente será para beneficiar la participación política a las mujeres, facilitar la participación política. Entonces, me parece que todavía tenemos que discutir muchos temas cuando vayamos al Sistema Nacional de Cuidados, que tienen que ver justamente con el tema de la autonomía de las mujeres, que tenemos que pensar en el tema de las guarderías para que las mujeres podamos desarrollarnos adecuadamente, que tenemos que pensar también en el apoyo a los adultos mayores, más en una sociedad cuya tendencia es justamente a que cada día haya más personas, ahora ya no son adultos mayores, serían personas adultas. Y así estaríamos hablando de las personas con discapacidad. Yo terminaría diciendo que el tema de cuidados no es exclusivo de las personas que tienen alguna discapacidad o que son personas adultas. El tema de los cuidados es un tema donde estamos involucrados hombres y mujeres de cualquier edad y que en algún momento, como yo lo refería hace un momento, podemos caer en alguna discapacidad. Estamos hablando de que no puede sobrevivir la especie humana si no garantizamos los cuidados. Por eso tiene una enorme trascendencia, es una iniciativa histórica que va a sustentar lo que estamos tratando de construir, que es el estado de bienestar, colocando en el centro de esta gran agenda el tema de la dignidad. La dignidad como política pública fundamental basada en el cuidado, donde no solamente nos debemos de cuidar uno mismo, sino cuidar a los demás, como nos ha dejado como lección esta pandemia. Sin el cuidado y el trabajo de las mujeres en casa, no hubiéramos podido atender de la mejor manera esta pandemia, no sólo en este país, sino yo diría en prácticamente todos los países del mundo. Por eso, felicito enormemente a la Comisión de Puntos Constitucionales y a quienes presentaron las iniciativas, porque vamos ya por esta agenda feminista que la van a empezar a anotar en los próximos días, porque como esta iniciativa, aprobaremos otras iniciativas y se los digo como buena noticia a las mujeres que siguen reclamando y haciendo valer su voz en las calles de este país. Desde la Legislatura de la Paridad, daremos una respuesta a sus planteamientos legítimos. Es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo dijeron mis compañeras, yo partiría diciendo que este es un día histórico, que es como ya lo decía mi compañera Lorena, es un dictamen que realmente en donde se ha contribuido con mucha gente desde la sociedad civil y nosotras como diputados y diputadas de aquí, de la Legislatura de la Paridad, es uno de los temas principales. Este tema de justicia social, en donde por años se ha normalizado que el cuidado corresponde a las mujeres, se ha hasta romantizado que el cuidado es de las mujeres. Sin embargo, mientras esto no se vea, no se mencione, no se visualice, pues no existe. Tenemos que partir de la primera piedra que es esta, que gracias a la Comisión de Puntos Constitucionales realizó y estamos de verdad muy emocionadas y emocionados, porque sí es un día histórico y ojalá que se le dé este ímpetu, esta importancia, porque falta votarlo en el Pleno. Quisiéramos que diputados y diputadas de todas las fracciones se involucraran en el tema. Se ha normalizado esto tanto que a veces cuando hablamos de esto, la gente ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Yo conocí este tema, tengo muchos años apoyando a las mujeres y este tema es muy fuerte, es de los más graves cuando las mujeres en la calle te dicen, mi hijo es discapacitado, no tengo a dónde llevarlo, no hay instituciones, ya creció, ya es adolescente, ya no me lo aceptan, lo que hay es para niños y niñas, no hay un camión, un transporte que pueda trasladarlo, no tengo dinero para pagar un taxi a diario y ahí nació este conocimiento, al menos para mí, sobre qué era esto. Y el tema de cuidados es tan amplio, es amplísimo que cada vez te vas dando cuenta de que todo es cuidado. Entonces, hoy es un día memorable realmente porque hoy reconocemos en la Comisión de Puntos Constitucionales este derecho al cuidado, que el Estado reconozca el derecho al cuidado de todas y todas y por supuesto de quienes realizan estos cuidados, de quien ejecutan este cuidado. Entonces, es muy importante porque tenemos que poner esta primera piedra para trascender y hacer ahora sí el Sistema Nacional de Cuidados, que ya nos hablaba la diputada Leida sobre este, pero esta es la primera piedra y sí invitamos a todas las diputadas y diputados que se involucren con este tema, no es un tema romántico, no es un tema de historia, no, es un tema de derechos y es un tema de derechos para las mujeres. Muchas gracias y ustedes sus órdenes. Muchas gracias, pues es muy importante que se comunique para que se dimensione en toda su magnitud la relevancia que este tema puede tener, ahí donde más hace falta que haya transformaciones que es en el seno de la sociedad mexicana, en los hogares, en todos los millones de familias que hoy están, sin importar su situación socioeconómica, enfrentando la pandemia. Decirles también que esta reforma se tiene que dimensionar como lo que es, porque México se pondría a la vanguardia en América Latina, sería el primer país en América Latina en reconocer en su constitución el derecho a ser cuidado y al tiempo propio, que es una recomendación que han hecho organismos internacionales como la ONU, la CEPAL, ONU Mujeres, es por supuesto la vanguardia y es una demanda desde luego del movimiento feminista, de la agenda feminista que ha sido impulsada en esta cuarta transformación, pero decirles que México no solamente recoge esta recomendación y esta exigencia de las organizaciones, sino que se pone a la vanguardia. México va a ser el primer país en el continente en reconocer el derecho a cuidar, hacer cuidado al tiempo propio. Y también decirles que es muy, muy importante visualizar las dos caras de esta reforma de avanzada. Por un lado, desde luego, las condiciones brutales de trabajos extenuantes que llevan a cabo las mujeres mexicanas hoy en día y que por supuesto la constitución dirá que es una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, porque hay que cambiar y hay que romper con esos estereotipos del pasado. Pero por otro lado, que en el caso de las personas con discapacidad, en el caso de niñas y niños, sobre todo en la primera infancia, en el caso de las personas que padecen alguna enfermedad, hay una gran diferencia cuando se tiene y no se tiene el acompañamiento y el apoyo del Estado. Porque se tienen que tener conocimientos en materia de gerontología, de geriatría, en materia de atención apropiada, de cuidados dignos y apropiados para personas con discapacidad. Porque hay muchos tipos de discapacidades. Porque históricamente el Estado decía, entendía que era un asunto privado. La sociedad mexicana es solidaria y las familias mexicanas son las que han permitido que esta sociedad avance y sobre todo las mujeres. Pero en esta reforma, lo que está detrás es ese acompañamiento que no tiene que ser, no tiene que ser y lo aclaramos aquí, la construcción y creación de instituciones, de andamiajes. Esta reforma nos tiene que permitir una articulación de esfuerzos en todos los ámbitos del gobierno y como decían mis compañeras, sociedad, comunidad, mercado, pero tiene que ver con un tema de regulación, tiene que ver con una política de Estado que hoy no existe y que va a tener como columna vertebral el enfoque de derechos humanos y la igualdad de género. Una política de Estado que va a permitir a México y a la sociedad mexicana que quien cuide a una persona que ejerce esa labor, lo haga en condiciones dignas, se le reconozca y quizás sea retribuido. Y que el Estado emita una regulación que nos permite evaluar, que nos permita supervisar, porque hoy se brindan servicios de cuidado por la iniciativa privada, en la asistencia social, en muchos ámbitos se llevan a cabo, pero no con la regulación que va a emerger a partir de esta gran reforma social del Estado mexicano. Entonces, pues felicitar a mis compañeras y compañeros y sobre todo a las mujeres activistas que lo hicieron posible. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas, diputada. Muchas gracias. Gracias.